Bueno, actualmente aquí en la Sociedad de Canto funciona, bueno, el coro, que legendariamente funciona. Funciona alemán, clases de alemán, clases de piano y clases de canto, con talleres para adultos y para niños también. En el coro, ¿cuántos alumnos son? Somos más o menos 26 integrantes, aproximadamente. Y en el resto de los talleres, ¿tenés idea también de la cantidad de alumnos, como por ejemplo en las clases de canto y eso? Y va mermando porque hay clases que son particulares, digamos, que el profesor Ezequiel Amborda de manera particular. Y luego hay algunos talleres que alrededor, hay un taller de niños, por ejemplo, que hay alrededor de 10 niños en el taller. ¿Qué días ensayan en el coro y también en los demás talleres, si lo sabés? Los demás talleres no se vienen los días y horarios. Para el que esté interesado se puede comunicar con los profes acá de la Sociedad de Canto y acordar horarios. El coro normalmente ensaya los martes de 20, 30, 22 y 30, pero ahora con las restricciones que estamos teniendo de horarios, estamos intentando como mechar ensayos donde se puede, digamos. Claro. Y con el tema de la pandemia también estamos trabajando con grupos reducidos, cuidándonos y cumpliendo los protocolos vigentes, digamos. ¿Y cómo hace la gente o dónde se puede comunicar con ustedes para sumarse, si es que tiene ganas? Se pueden acercar aquí a la Sociedad de Canto o comunicarse con alguno de los integrantes. También pueden acceder a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Sociedad de Canto Harmony. Siempre hay noticias sobre los talleres, los horarios, teléfonos para comunicarse y pautar clases. ¿Quiénes están a cargo justamente de esas clases? Las clases de piano están a cargo de Natalia Krause, de Canto Ezequiel Ambor. En el coro la directora soy yo, Soledad Falcón. Y en este momento no recuerdo el nombre de la profe de Alemán. Bien. ¿Y qué ejercicios realizan los alumnos aquí en el coro, por ejemplo? Bueno, en el coro tenemos una práctica, Ezequiel es el que está dando la técnica vocal en este momento. Así que, bueno, por lo general el coro comienza con este precalentamiento de la voz a cargo de Ezequiel, con vocalizaciones y, bueno, a prestamiento vocal. Y ahora estamos trabajando sobre el armado de obras que no pudimos armar el año pasado porque fue totalmente virtual nuestro año pasado con el tema de la pandemia. Así que, bueno, estamos intentando armar de a poquito las obras que aprendimos el año pasado. ¿Y anterior a esta pandemia dónde mostraban sus trabajos? ¿En qué lugares se han presentado? Nos hemos presentado en un montón de lugares. Hemos viajado por la provincia, también fuera de la provincia, en encuentros corales y demás. Se han hecho también encuentros y conciertos aquí en San Carlos. O sea, siempre tenemos mucho espacio donde movernos y mostrar el trabajo que hacemos. Y ahora están haciendo, como vos decías, presentaciones por ahí virtuales. Hemos hecho el año pasado algunas producciones audiovisuales que también pueden, la gente si quiere ver, puede hacerlo a través del Facebook o YouTube, de nuestro canal de YouTube, con presentaciones que fueron grabadas a la distancia. Cada coreuta grabó su parte en su casa y, bueno, después se ensambló, se hizo un trabajo de edición. Y hemos presentado algo de ese material. También el año pasado se trabajó sobre la historia del coro. Armamos unos micro relatos, se llamó micro relatos, que cuentan la historia de la Sociedad de Canto, que también está muy interesante porque la Sociedad de Canto este año cumple 145 años de vida, el 10 de mayo. Así que, bueno, hay toda una historia contada ahí. Claro. Y para este año también tienen nuevamente proyectos para volver a presentarse. Por el momento estamos ahí, como todas las actividades, claro, viendo. O sea, de acuerdo a lo que va surgiendo con el tema de la pandemia. Por lo pronto estamos contentos de poder reunirnos, aunque sea, y escucharnos y sonar juntos, que el año pasado no tuvimos esa oportunidad. ¿Qué otros cambios se debieron hacer por la pandemia? ¿Tuvieron reducción de grupo y demás? Sí, estamos con grupos reducidos. Por lo general, el espacio que tenemos nosotros arriba nos da para unas 15 personas. Así que vamos como rotando los ensayos. A veces por cuerda, otras veces mezclados, a veces juntando dos cuerdas. Bueno, lo vamos... Siempre con los protocolos vigentes, digamos, vamos intentando buscarle la vuelta. Perfecto. ¿Cómo se sustenta económicamente el coro o qué ayudas tiene? Muchas veces tenemos ayuda de la comuna. También el coro tiene mucho trabajo personal de la gente que lo integra. Se hacen muchos beneficios. Ahora, muy pronto, estamos por largar otro beneficio, que es un bueno contribución por nuestro aniversario. Así que si también la gente quiere colaborar con eso, van a haber unos lindos premios. Y bueno, vamos así, como trabajando y autosustentándonos también.